...y la representación de lo más característico o de lo más clásico de los auténticos tiempos del cuplé. Y yo no sé si atreverme a decir que nuestra invitada de esta noche, Olga Ramos, sea a sí mismo... ...la más clara representación de esa misma época, es decir, del género del Chotis. Olga, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, encantada. Yo digo que no sé si atreverme a decir eso, pero tú sí puedes ratificarlo o rectificarme. ¿Qué crees? ¿Tú eres la más genuina representación del cuplé, de ese género? En la actualidad sí. Ahora no hay nadie. Unas porque no tienen constancia, otras porque no les gusta, pero ahora no hay nadie más. Lo cierto, Olga, es que tú solamente cultivas el cuplé tradicional... ...pero además lo acompañas de otra serie de géneros, de otros u otras variantes de la época... ...de esa canción tan típica, tan tradicional y tan popular. De eso vamos a tener pruebas, supongo, cumplidas, abundantes, a lo largo de este programa. ...pero por empezar ahí, justamente, en el cuplé, en algo de lo que hemos empezado por hablar... ...dinos una cosa. ¿El cuplé es un género vivo? Bueno, no tiene, por ejemplo, la fuerza como para que sea un boom, como fue a principios de siglo... ...el cuplé empieza en el 1900 a finales de siglo, mejor dicho, y termina en los años 30, antes de nuestra guerra civil. Entonces, fue un boom y además el cuplé pegó muchísimo, el chotis, y ahora no. Ahora puede haber un local o un artista que por amor a ese género lo interprete y guste... ...y como yo, pues haya resurgido ese género, pero no creo que esté vivo el cuplé. Pero, ¿qué crees tú que hay detrás de esa especie de duende para que se produzca el resurgimiento... ...de géneros que corresponden casi al siglo pasado? Bueno, el cuplé tiene, a pesar de que yo te diga que no está vigente, puede estar vivo, por ejemplo, en el local donde yo actúo... ...o en mi interpretación, pero el cuplé es que tiene mucha fuerza, porque a mí me van a escuchar jóvenes... ...que primero han oído hablar de este género, y al escucharlo, pues quedan cautivos de él. O sea, que tiene una fuerza extraña, porque como decía Machado, ¿qué es el cuplé? ¿Qué cosa es el cuplé? Es cierto, ¿qué cosa es? Quiere decir, ¿qué fuerza tiene que arrastra tanta gente detrás de él y que perdura a pesar de los años? Cuando se cantaban cuplés había toda una serie de clichés en torno al género. Por ejemplo, las que lo cultivaban, Olga, no tenían muy buena fama ante las señoras. El público estaba constituido por viejos verdes, generalmente, o por jóvenes calaveras, ¿no? Ahí está. ¿Qué hay de leyenda o de realidad en todo esto? No, 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 no. Es una triste realidad. Es una demostración de la discriminación de la mujer, sobre todo. Porque eran, bueno, algún transformista, eran cubletistas mujeres. Y era un género que lo tenían, pues, como muy ínfimo, y no es así. No es así. Lo que pasa es que en un tiempo en que a la verbena de la paloma se le llamaba género chico, fíjate, género chico es una verbena de la paloma que ahora, comparado con lo que se escribe, es una ópera. Pues el cuplé al lado de la verbena, o de una zarzuela de estas, era, claro, lo más ínfimo. Y estas mujeres que se dedicaban a este género, primero porque ser artista era muy mal visto, era lo último ser artista. Y segundo porque este era muy frívolo en la mayoría, porque el cuplé es muy polifacético. El cuplé es picaresco, castizo, sentimental, patriótico. Y entonces no solamente hay que juzgarlo por lo que cantaba la fornarina, ni las artistas frívolas de la época, ni psicalíptica, fíjate que difícil, psicalíptica. No, 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 hay que juzgarlo también porque tenía canciones como Nena, por ejemplo. Me decía loco de pasión. O por ejemplo esta que cantaba Raquel Meyer, una de las grandes, vestida de gitana pobre, nada de bata de cola, sin grandes coreografías, solamente en un escenario ella, con un foco en aquellos ojos tan divinos que tenía Raquel. Y cantaba poco más o menos así. Cuando triste quedo a solas en mi alcoba, le pregunto a la estampita de la Virgen, que he hecho yo para que así tan mal te porté, que lo que haces tú conmigo es casi un crimen. Mira, niño, que la Virgen lo ve todo y que sabe lo malito que tú eres, que queriéndote yo a ti con fatiguitas, el amor buscas tú de otras mujeres. A esto le decía en género ínfimo. Qué delicia de canciones, Olga. Señores, Olga Ramos y su ambiente, porque hay que verla allí. Vamos a hacer pues una pausa en la conversación y nos vamos a trasladar al último cuplé. Hay que situarse en hora de la madrugada y hay que esconderse, escabullirse y marchar a un rincón del Madrid antiguo, del Madrid de siempre. ¿Me permites una cosa? Adelante. Mira, no se llama el último cuplé ya, porque murió el que lo fundó. Yo fui el artífice. Esto se le ocurrió a un señor rumano que yo admiro mucho, murió. Y yo tengo un muy buen recuerdo del señor Carden. Él fundó el último cuplé, este restaurante, me llamó y yo le di el ambiente que tiene, murió. Y entonces me marché a México. Y durante este tiempo que estuve actuando en México se cerró. Y cuando vine me enteré que lo iban a traspasar para un restaurante de hamburguesas. Lo cogí yo por romanticismo, porque es un restaurante nocturno y es arriesgado abrirlo, pero tengo suerte. Eso sí, no es que tenga uno que gane mucho dinero, ¿eh? Así que me atraque. Pero sin embargo, es cierto que va bien. Dios me ha premiado, porque es un rincón romántico que tiene Madrid. Pero el nombre no puedo usarlo, está registrado. Y se llama Las Noches del Cuple. Gracias. Vamos entonces, señores, a Las Noches del Cuple. Y vamos a seguir pasándolo bien con la intervención incluso del público que espontáneamente se incorpora siempre que actúas, siempre que cantas, siempre que se lo pides. Es maravilloso. Buen colaborador. Es verdad, ya lo dijimos antes, que él me da ideas, el público. Es un gran colaborador, el mejor. Tenemos que hablar, Olga, un poco de tu formación musical. ¿Por qué la tienes? Y una buena formación musical. Cuéntanos. Pues como tú dijiste antes, que esto era mal visto, que las mujeres que se dedicaban al teatro, pues, eran criticadas y marginadas. Entonces, mi padre me obligó a estudiar el violín, porque yo empecé cantando zarzuela. Y él veía la voz que yo tenía tan bonita, pero le daba pena, por los tabúes entonces, que fuera solamente canzonetista o tiple. Y me obligó a aprender el violín. Me llevó a los mejores profesores. Yo he tenido los mejores profesores de la época. Tengo premio de música de cámara del conservatorio. Soy la clásica señorita que canta y toca el violín, pero que yo me dio un poco de alma de artista. Y por eso me dediqué a este género. Entonces, mi padre, a él le debo un militar a la antigua, héroe de la guerra del 21 en África. En África, a mi padre le debo que yo, cuando estoy cansada de cantar cuplés, entonces cojo mi violín y descanso. Fue mi padre el que me obligó a esta formación musical. Entramos así con esta evocación, Olga, en un tiempo mágico, en el tiempo de tu infancia, en Badajoz. ¿Qué más recuerdas de allí, a ver? Todo. ¿Por ejemplo? Mi madre. Fue una gran artista. Una artista que no le llegó su turno, porque decía Lolita Aguado, la gran periodista, que a Olga Ramos le había llegado su turno. Cuando empezó en el cuplé, hace 14 años, llegó mi turno. Aunque yo fui una figura de los viejos Cafés con Ser. En un tiempo en que había muy buenos intérpretes, yo fui como un ídolo de los viejos Cafés con Ser. Decía el gran periodista Emilio Romero, dice, decía entonces, en el año 71, cuando me nombró popular de pueblo, que yo era la peregrina de los viejos Cafés con Ser. Pero a mi madre le debo el arte que tenga. A mi padre los estudios. A mi madre. Por eso me acuerdo de Badajoz. Porque ella tiene una voz tan divina, malograda por los tabúes también de entonces, perdidas en las cunas de sus niños. Mi madre fue una mujer que cantó como nadie. Cuando iba por la calle, por Badajoz, por ejemplo, a coger agua en unos cántaros, decían las vecinas, que viene mariquilla, que viene mariquilla, porque iba cantando en el borrico. Esa era mi madre. Y eso me recuerda Badajoz, a mi madre. Qué bonito recuerdo y emotivo. Olga, así entre la presión paterna y la materna, nuestra opinión, señores, es que nace una artista completa. Capaz de cantar con una voz excepcionalmente sensible, pero al mismo tiempo, como ya hemos apuntado, o al menos ya hemos insinuado, capaz de tocar el violín con una extraordinaria sensación.